Perfecto, pues parece que ya tenemos también un número importante de personas por acá. Vamos dando la bienvenida y vamos empezando con las formalidades del seminario. Nos complace darles la bienvenida a este seminario web titulado Construyendo más equidad e inclusión con el Fondo de Acceso Global de Datasite. En el transcurso de esta sesión vamos a poder explorar a detalle tanto el alcance, la elegibilidad y el calendario de financiamiento para que todas las organizaciones interesadas puedan comprender cómo pueden participar. Vamos a ver también un poco el proceso de aplicación y obviamente los criterios que se utilizarán en la evaluación y la selección de los proyectos que van a recibir o que pretenden recibir financiamiento. Vamos a estar encantados de responder a todas sus preguntas durante y al final de la presentación, por lo que les alentamos a que participen activamente utilizando el botón de preguntas y respuestas que dice Q&A. En la barra de herramientas de Zoom. No hacer las preguntas directamente en el chat porque así va a ser más fácilmente que las ponentes puedan visualizar directamente las preguntas y pues obviamente responderlas sin mayor complicación. Les invitamos también a que se unan a esta conversación en redes sociales, utilizando el hashtag DatasiteGap, como pueden ver en pantalla, y también a revisar el código de conducta de Datasite, cuyas las se van a encontrar en el chat de Zoom en un momento. También queremos recordarles que las diapositivas de esta presentación y la grabación completa del seminario web va a ser compartido posteriormente a través de nuestra comunidad de Zenodo de Datasite y de nuestro canal de YouTube para que puedan acceder en cualquier momento. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra a nuestras ponentes del día de hoy. Nos acompañan Gaby Mejías, que es Community y Program Manager de Datasite. Y también nos acompaña María Lucía Lizarazo Rivero, que es Coordinadora Administrativa del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Rosario de Colombia. Entonces, muchas gracias y les cedo la palabra ahora mismo. Muchas gracias Arturo. Y bueno, nuevamente, hola a todas y a todos. Y muchas gracias por participar de este webinar de Datasite para hablar del Fondo de Acceso Global de Datasite. Y bueno, como ya comentó Arturo, vamos a hablar sobre Datasite, el Programa de Acceso Global, el Fondo de Acceso Global y comentarles el cronograma, quiénes pueden aplicar, qué categorías y financiamiento disponible hay, cómo sería el proceso de aplicación y cómo pueden recibir apoyo para preparar sus aplicaciones. Y para aquellos de ustedes que todavía no conozcan mucho sobre Datasite, comentarles que... Un momento. Ahí está. Somos una organización sin fines de lucro creada en 2009 por y para la comunidad de investigación y somos una comunidad global de organizaciones que tiene un objetivo común que es hacer que los resultados y recursos de la investigación estén abiertamente disponibles y conectados para que puedan ser reutilizados para hacer avanzar el conocimiento a través de las disciplinas y a través del tiempo. Como comunidad, lo que hacemos es compartir la investigación y compartir metadatos de investigación y el tipo de resultados que identificamos o que identifican nuestros identificadores y metadatos son de un amplio rango. Conjuntos de datos, pero también muestras, imágenes, preprints, software y muchos más. Y lo que hacemos es justamente permitir la creación y gestión de identificadores persistentes, DOIs y también nuestros servicios hacen que organizaciones puedan integrar DOIs, metadatos, APIs para mejorar flujos de trabajo de investigación y facilitar el descubrimiento y la reutilización de la ciencia. Como les comentaba, somos una comunidad de organizaciones. Actualmente tenemos más de 280 miembros institucionales. De estos 280 miembros, tenemos 57 miembros que son consorcios. Los consorcios son grupos de instituciones que se juntan y se alinean con el objetivo de implementar una perspectiva más coordinada de adopción de nuestra infraestructura. Entonces, en total, hay más de 1.300 organizaciones que utilizan nuestra infraestructura y servicios en más de 50 países. Actualmente, hay más de 2.900 repositorios conectados al registro de DataSite y nuestros miembros llevan registrados más de 49 millones de DOIs. Y como organización sin fines de lucro y creada para la comunidad académica, estamos fuertemente comprometidos con todo lo que sea abierto. Nuestra organización está gobernada por la comunidad a través de una junta directiva con representantes de nuestros miembros y también impulsada y sostenida por la comunidad de miembros. Sostenida quiere decir que los miembros institucionales pagan cuotas de membresía anuales que justamente hacen que podamos operar y seguir desarrollando la infraestructura que proveemos. Los miembros nos ayudan con el financiamiento y, a cambio, pueden registrar DOIs y metadatos. Y es muy importante aclarar que los metadatos que los miembros registran son abiertos a todos a través de una licencia CC0 y también trabajamos con código abierto. Y bueno, como mencionaba antes, los DOIs de DataSite permiten el reconocimiento de un amplio rango de resultados y recursos de investigación más allá de artículos de revistas. Y a través de los metadatos abiertos y la infraestructura abierta lo que queremos es generar más transparencia y confianza en la infraestructura de investigación y colaboramos con organizaciones de todo el ecosistema de investigación y el programa de acceso global es una forma también de colaboración. Y ahora les comento un poco más sobre el Fondo de Acceso Global. Este fondo nace en el marco del programa de acceso global de DataSite, por su nombre en inglés Global Access Program. Este programa lo lanzamos en enero de este año con apoyo de la iniciativa Chan Zuckerberg y el objetivo del programa es promover más equidad y más inclusión en el ecosistema de investigación. Lo que queremos hacer con este programa es generar más sensibilización sobre los beneficios de la infraestructura de identificadores persistentes, apoyar el desarrollo de más infraestructura y reducir las barreras financieras de acceso en América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Y lo que esperamos es que con este programa más investigadores y más comunidades puedan hacer sus resultados de investigación visibles y reutilizables. Y este es el equipo que está trabajando en el programa. Gracias al programa formamos este equipo y tenemos tres especialistas regionales de participación comunitaria. Arturo es el especialista para Latinoamérica y está en México. También tenemos a Bozunovileye, que es el especialista para África y que está en Nigeria. Y Mohamed Mostafa, que es la persona dedicada a Medio Oriente y Asia, que se encuentra en Dubái. Y en el marco de este programa lanzamos en septiembre el Fondo de Acceso Global. Y lo que queremos con este fondo es poner financiamiento disponible a las comunidades de estas regiones para justamente ayudar a superar las barreras financieras, técnicas y de comunicación que impidan en estas regiones beneficiarse de la infraestructura de DataSite. Antes les comentaba que tenemos miembros en más de 51 países, o sea que somos una organización con alcance global. Sin embargo, la mayoría de nuestros miembros todavía están en Europa y Norteamérica. Y bueno, con esta iniciativa lo que queremos es ayudar a diversificar y expandir los beneficios de la infraestructura. Y ahora sí, les comento más sobre cómo aplicar y cómo obtener ayuda. Empecemos con el cronograma. Como les comentaba, lanzamos la convocatoria para el financiamiento el 1 de septiembre, o sea hace dos semanas. La convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre de 2023. Entonces, todavía hay tiempo para aplicar, pero les pedimos que si están interesados en aplicar, ya comiencen a revisar la convocatoria, toda la información adicional, la ficha o formulario de aplicación, y que ante cualquier duda o pregunta o consulta nos contacten, más específicamente que se pongan en contacto con Arturo, para que podamos ayudarlos a gestionar cualquier consulta que tengan y también ayudarlos con sus aplicaciones y con cualquier duda que tengan sobre el proceso. La convocatoria cierra a mediados de octubre, y entre mediados de octubre y fin de noviembre, el comité de este fondo va a revisar las aplicaciones, y María Lucía luego va a comentar más en detalle el proceso de revisión y selección. Esperamos en diciembre poder enviar notificaciones a los que hayan ganado el fondo. Y también a los que no. Y para los beneficiarios del fondo, van a poder desarrollar los proyectos de enero a diciembre de 2024, es decir que tienen un año para desarrollar sus propuestas. Y para aplicar al fondo, hay una serie de criterios o condiciones. Este fondo está disponible para organizaciones sin fines de lucro que estén trabajando en el ecosistema de investigación, y esto puede ser institutos de investigación, asociaciones, organismos gubernamentales, proveedores de servicios y más, pero muy importante es que esas organizaciones sean personas jurídicas y que estén basados en América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Y obviamente, los candidatos o la persona que envía la aplicación debe estar autorizada por su institución para aplicar en nombre de la organización. El fondo está abierto a organizaciones que ya sean miembros de DataSite y aquellos que no, y entre todas las aplicaciones que recibamos, vamos a dar preferencia a las aplicaciones de organizaciones que vengan de países clasificados como países de ingreso mediano-bajo según la lista del Banco Mundial. Y el financiamiento o los montos disponibles que tenemos por proyecto, bueno, tenemos tres categorías, una son actividades de divulgación y tenemos un monto de hasta 10.000 euros por proyecto. Para desarrollo de infraestructuras, tenemos hasta 20.000 euros por proyecto y luego tenemos una tercera categoría, en inglés es demonstrators, la tradujimos como demostradores, pero serían proyectos de mayor impacto que los otros dos y para ese tipo de proyectos tenemos hasta 50.000 euros. Y empecemos con las categorías de proyectos disponibles. La primera es comunicación o divulgación y bajo esta categoría consideramos proyectos que estén relacionados con actividades de comunicación, divulgación, participación, que permitan fomentar la sensibilización sobre la infraestructura de identificadores persistentes y la adopción de esta infraestructura y conectar esta infraestructura con iniciativas comunitarias. Y bueno, bajo esta categoría pueden presentar proyectos de capacitaciones sobre infraestructura de DataSite, PIDs, metadatos, APIs, etc. Capacitaciones sobre implementación, por ejemplo, cómo integrar la API de DataSite en repositorios, en otros sistemas que tengan en sus instituciones. También pueden presentar proyectos sobre eventos que justamente sean para promover la infraestructura de DOIS y también proyectos para desarrollar recursos de comunicación, por ejemplo, documentar casos de usos, recursos o contenido sobre beneficios de la infraestructura de DataSite en sus contextos y también pueden ser creativos con los formatos, por ejemplo, pueden desarrollar videos, podcasts, etc. Y también valoramos mucho que desarrollen contenido en otros idiomas distintos al inglés. La segunda categoría es desarrollo de infraestructura. Bajo esta categoría contemplamos desarrollo de infraestructura abierta que permita la adopción de nuestros servicios. Y esto, por ejemplo, puede ser proyectos para desarrollar o para implementar o instalar un repositorio, un sistema de publicación o cualquier otro tipo de sistema y plataforma que luego les permita integrar nuestras APIs y metadatos. También pueden hacer o presentar proyectos de integrar la API para conectar sus sistemas con el registro de DataSite. Y, por ejemplo, si ya son miembros de DataSite, ya tienen un repositorio que está conectado a nuestra API, pueden participar o aplicar para desarrollar nuevas herramientas por encima de lo que ya tienen para obtener valor adicional de sus integraciones. Por ejemplo, herramientas de visualización, de estadísticas, para enriquecer metadatos, sistemas crisis y otras cosas. La tercera categoría que tiene un fondo disponible mayor se diferencia de las otras porque las otras, en principio, pensamos que tienen como beneficiarios una o más instituciones. En esta categoría de demostradores, lo que buscamos es proyectos que tengan un impacto mucho más grande a nivel ya sea nacional o regional o, por ejemplo, disciplinario. Y bajo esta categoría, pensamos, por un lado, proyectos que ayuden a implementar los servicios de DataSite en una comunidad local. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, aplicar bajo esta categoría si están interesados en comenzar un consorcio de DataSite. Entonces, con estos fondos, pueden organizar eventos, reuniones, y empezar a hacer todo el trabajo necesario para conseguir ese consenso y poder fundar un consorcio. Otra categoría está más destinada a conectar una infraestructura local con la infraestructura global de DataSite. Y en esta categoría, un ejemplo sería que quieren instalar una plataforma nacional de datos abiertos, entonces pueden aplicar al fondo para todo lo que esté relacionado con el desarrollo de esa plataforma nacional y luego conectar eso para registrar DOIs y metadatos. La tercera categoría es para facilitar el intercambio de conocimientos indígenas, indigenous knowledge en inglés. Bueno, en la actualidad hay muchos problemas y desafíos en torno al reconocimiento de la soberanía de los conocimientos indígenas, sobre todo desde el lado de los metadatos. Y DataSite ya permite en sus metadatos, en cooperación con una organización que se llama Local Context, agregar en los metadatos etiquetas que reconozcan la soberanía indígena del conocimiento. Entonces pueden usar este tipo de categoría para hacer proyectos relacionados a reconocer el conocimiento indígena a través de los metadatos de DOIs. Y bueno, para aplicar les pedimos que lean la página de la convocatoria que la vamos a poner en el chat. Hay mucha información disponible en esa página incluidas preguntas frecuentes. También les pedimos que consulten y bueno, cuando estén listos completen el formulario de aplicación que también lo vamos a poner en el chat. Y además del formulario de aplicación en el mismo formulario tenemos plantillas con documentos que los pueden ayudar a pensar mejor sus proyectos y a desarrollar una aplicación más concisa y sólida. Y esos documentos o esas plantillas son documentos adicionales o sea, no son obligatorios como parte del proceso de aplicación pero pensamos que les van a servir para realmente pensar sus proyectos en profundidad y en ese caso les pedimos que envíen estos documentos a support arroba datasite punto org también mencionarles que todos los resultados de los proyectos tienen que estar disponibles al público tienen que ser abiertos con una licencia abierta los ganadores del fondo les vamos a pedir que mantengan comunicación regular con nuestro equipo justamente para poder darles apoyo y también para que puedan intercambiar con otros beneficiarios durante la duración del proyecto les vamos a pedir que escriban un reporte final que escriban un blog y que participen en un webinar para contar la experiencia y sobre todo el impacto del proyecto también les vamos a pedir que nos informen sobre el uso de los fondos y como parte de este fondo tenemos una página con unas normas éticas a seguir así que también les pedimos que las consulten y se adhieran a esas normas y bueno como les comentaba tenemos apoyo disponible con lo cual si están pensando en aplicar les pedimos que lo más pronto posible lean la convocatoria toda la documentación disponible que lean el formulario y que en caso de tener dudas consulten con Arturo y Arturo también va a estar compartiendo su correo electrónico para que en caso de cualquier duda nos puedan consultar y bueno para concluir la idea de este de este fondo es justamente general un ecosistema de investigación con más equidad y más inclusivo y bueno les pido disculpas porque no traduje esta diapositiva pero lo voy a hacer para cuando compartamos los materiales y ahora sí con esto dejo de compartir la pantalla y le doy la palabra a María Lucía bueno muchas gracias Gaby buenos días para todos es un gusto para mí estar acá dentro de este webinar que tiene como objetivo hacer el lanzamiento de este fondo tan importante para regiones como Latinoamérica de la cual hago parte y las demás regiones que mencionaba Gaby entonces bueno voy a voy a compartirles específicamente lo que lo que hablaré hoy entonces mi objetivo pues hoy es contarles un poco acerca del comité del cual hago parte el comité del fondo de acceso global contarles también acerca del proceso de revisión y selección qué es lo que vamos a tener en cuenta dentro de ese proceso y ya entrar un poco más de manera más específica a los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta de manera pues que queden muy claros para todos ustedes y pues que resolvamos cualquier duda que pueda surgir al respecto entonces empezamos por presentarles el comité del fondo es un comité pues conformado por las personas que pueden ver acá es un comité interdisciplinar somos varios miembros de universidades también hay miembros de DataSite por supuesto y bueno aquí está Mohamed que es de la Universidad Rey está Elena y Brita que son de DataSite está Salvatore que es del CERN en Suiza y está Jamie que es de la Universidad de Colorado en Estados Unidos y por supuesto pues estoy yo que hago parte de la Universidad de Rosario en Colombia entonces pues nosotros ya hemos tenido algunas reuniones en las cuales pues hemos construido junto con DataSite todos los términos de referencia y los criterios de evaluación que les voy a explicar a continuación entonces bueno ya entrando en materia el proceso de selección del fondo va a estar conformado principalmente por tres etapas estas tres etapas digamos que inician con una con una revisión por parte de nosotros por parte del comité de las personas que pues que les acabo de presentar y lo que nosotros vamos a hacer es revisar y seleccionar las propuestas que sean elegibles para esta financiación para esta perdón para una revisión externa es como una revisión inicial que vamos a hacer desde el comité y pues va a tener como objetivo básicamente ver que las propuestas estén completas que la información sea suficiente y que un revisor externo pudiera tomar pueda tomar la decisión de financiarla o no teniendo en cuenta la información que está allí consignada una vez se haga esta revisión inicial entonces esta la propuesta o las propuestas se van a enviar a dos revisiones externos de diferentes regiones y estos estos dos revisores pues no hacen parte del comité son dos revisores bueno como su nombre le indica externos y van a evaluar las propuestas en función de los criterios de evaluación que vamos a ver que pues ya están previamente definidos obviamente pues tendremos en cuenta que no haya ningún conflicto de interés y que estos revisores externos pues tengan toda la imparcialidad necesaria para realizar esta revisión y ya después entonces teniendo en cuenta la revisión inicial la revisión de los dos revisores externos ya el comité pues digamos que conforma este conjunto de propuestas que se presentan a la junta directiva de DataSight para el financiamiento entonces estas son como las tres las tres etapas por las cuales va a pasar el proceso de evaluación es importante tener en cuenta que tanto las tanto las aplicaciones que vayan a ser financiadas como las que no pues van a recibir una retroalimentación entonces aquellas aplicaciones que pues que completen las tres etapas y que digamos que con éxito vayan a ser financiadas obviamente pues se les va a notificar de cuál va a ser la adjudicación bueno cómo se va a realizar el proceso pero también aquellas solicitudes que sean rechazadas van a recibir retroalimentación por parte del comité pues para saber cuál fue la razón y bueno y que tengan claro que no fueron aceptadas y la razón correspondiente entonces vamos a ver ahora algunas algunos digamos una profundidad con respecto a los a los criterios de evaluación entonces inicialmente como les contaba pues va a haber una revisión inicial por parte del del comité del fondo esta es una revisión en la cual básicamente vamos a a a mirar si toda la información necesaria está disponible para que otra persona pueda revisar la propuesta o sea si toda la toda la información fue diligenciada dentro del formulario y en los documentos soporte si la propuesta cumple con los criterios de elegibilidad entonces ya veíamos con Gaby pues que hay unos criterios de elegibilidad para las personas o las instituciones que se van a a presentar entonces bueno este tipo de cosas que sean que sean que las cumplan y si esta propuesta está dentro del alcance del fondo de acceso global hay unos requisitos específicos que también Gaby lo ha mencionado entonces nosotros vamos a hacer esa revisión básicamente acá como les mencionaba lo más importante que nosotros vamos a verificar pues es que la información esté completa y que digamos que sea suficiente para tomar decisiones con respecto a su financiamiento y para proyectos específicamente de la categoría de demostradores que es la traducción que si recuerdan es la tercera categoría que mencionaba Gaby que son los proyectos con mayor impacto y pues con mayor financiación entonces pues vamos a responder a las preguntas si el solicitante cuenta con las habilidades y con el respaldo institucional necesarios para llevar a cabo el proyecto y si la sostenibilidad del proyecto está lo suficientemente explicada en la propuesta como ya les mencionaba pues la idea es que la financiación que se brinde es financiación que se va a dar por un año durante el 2024 por un año máximo y pues estos son grandes proyectos y por ende pues es importante saber cómo estos proyectos pues se van a sostener a través del tiempo y no hacer algo que simplemente exista en el 2024 sobre todo porque pues estos proyectos de demostradores van a tener un impacto importante dentro de las comunidades y bueno ya pasando entonces a una vez se realiza la evaluación inicial o la revisión inicial entonces ya los los revisores externos van a ver específicamente tres criterios que son relevancia viabilidad e impacto entonces vamos a ver a mayor detalle cada uno entonces en cuanto a la relevancia pues como su nombre lo indica lo que lo que queremos es encontrar propuestas pues que sean relevantes y estén alineadas con el propósito del fondo con el propósito del programa de acceso global entonces esto se evidenciará teniendo en cuenta pues si la propuesta fórmula objetivos claros que estén alineados con las prioridades de financiamiento esto es algo muy importante y es que el proyecto que se proponga sea de naturaleza abierta pues como saben Deirazay pues es una institución que promueve el acceso abierto y la ciencia abierta entonces pues los proyectos que están y sobre todo dentro de este fondo de acceso global pues deben cumplir esta naturaleza abierta trabajar con plataformas y servicios sin ánimo de lucro utilizar estándares y protocolos abiertos promover el uso y la reutilización de contenido bueno entre otras cosas que implica este tema del ecosistema abierto y también pues que la propuesta beneficia a una comunidad actualmente bueno le llamamos subrepresentada pero son digamos que estas comunidades o estas grupos dentro de las regiones pues que cuentan con unas barreras de acceso a este tipo de servicios de naturaleza abierta y pues que acceder a ellos va a generar un impacto importante ya sea dentro de la comunidad dentro de la institución etcétera entonces ese sería el primer criterio de relevante en segundo lugar está el criterio de viabilidad y esto pues también como su nombre lo indica lo que queremos es estar seguros pues de que el proyecto o la propuesta que se está presentando es viable entonces que es viable dentro del plazo que se propone que es viable con el presupuesto que se está solicitando bueno se mirarán algunos temas de resultados esperados y y aquí entonces también se tendrá en cuenta cuál es la experiencia y las habilidades que tenga la institución solicitante alrededor de un tema entonces pues si se propone por ejemplo hacer un tipo de infraestructura cómo se va a hacer cómo lo piensan hacer cómo va a ser por ejemplo la capacitación de las personas que hacen parte del equipo bueno entre otras cosas y obviamente pues la motivación que exista dentro de la viabilidad entonces pues lo que se lo que se revisará es que los objetivos y los resultados del proyecto sean alcanzables entonces tanto los objetivos como el cronograma y el presupuesto pues deben ser tres cosas que deben estar alineadas y deben ser coherentes entre sí para pues estar seguros de que con ese presupuesto y dentro de esos tiempos que se proponen en el cronograma pues se van a alcanzar los objetivos y los resultados del proyecto es importante también tener en cuenta en este criterio que el cronograma no debe exceder un año los proyectos que se deben presentar son proyectos que deben estar dentro del año 2024 digamos que máximo deben durar un año entonces pues esto es algo que se va a revisar que el presupuesto sea adecuado y razonable digamos que para la categoría en la cual se esté presentando recordemos que para los proyectos de divulgación y participación son máximo 10.000 euros para los proyectos de infraestructura 20.000 euros y para los demostradores que son proyectos de mayor envergadura entonces son 50.000 euros y finalmente pues lo que lo que les les contaba es que también se tendrá en cuenta la comprensión que tengan los solicitantes pues de todo ese tema del ecosistema abierto qué habilidades o qué recursos se requieren para el proyecto y que pues estos vayan a ser vayan a estar disponibles para el desarrollo de la propuesta que existan una motivación y por supuesto pues que si existen desafíos para implementar el proyecto que sean se sean conscientes de estos desafíos y que propongan la forma en la cual pues se van a solucionar y finalmente tenemos el criterio de impacto que pues es básicamente qué significa para la región o qué significa para la institución el desarrollo de esta propuesta en términos de beneficios medibles y significativos entonces aquí es muy importante esa palabra medibles porque les va a permitir al revisor pues identificar específicamente cuál va a ser ese impacto concreto que va a tener la propuesta dentro de la región o dentro de la institución que la está presentada entonces dentro del impacto pues aquí lo que lo que se va a revisar es los beneficios cuáles son los beneficios que va a presentar la propuesta para las comunidades objetivo y esto en concordancia con cada una de las áreas de enfoque entonces digamos que recordemos que hay unas áreas específicas y pues estas áreas tienen unos objetivos entonces que este impacto sea alineado con estos objetivos para demostradores que de nuevo pues son estos proyectos más más grandes es importante que la propuesta incluya beneficios asociados a pues digamos que brindar cosas positivas para una amplia comunidad una comunidad nacional regional una comunidad disciplinaria es uno de los de los requisitos de esta categoría de demostradores y pues es importante también que las propuestas tengan el potencial de crecer y expandirse con el tiempo como como lo mencionaba Gaby pues estas propuestas de demostradores son propuestas que van a impactar a una comunidad y pues por la misma naturaleza de lo que se quiere promover de la naturaleza abierta de los identificadores persistentes pues la idea es que estas propuestas se extiendan en el tiempo y no sean algo que se acabe en el primer año entonces pues es importante que dentro de las dentro de las los documentos incluyas la información de cómo va a ser el el proponente para que esta este proyecto crezca y se expanda con el tiempo después de tener la financiación dentro del primer año entonces pues estos son esos son los tres los tres requisitos los tres perdón criterios de evaluación específicos que se tendrán en cuenta dentro de esta revisión por parte de los expertos y ya con esta con esta revisión entonces dentro del comité lo que haremos es pues seleccionar el conjunto de proyectos que van a ser financiados para presentarles a la junta directiva de DataSite y finalmente pues contar con los resultados en diciembre de este año para que pues todos los los proyectos financiados pues puedan ser desarrollados desde el principio del 2024 entonces bueno esa es la la información que les queremos compartir estamos súper atentos a las dudas preguntas que tengan al respecto muchísimas gracias por su participación el día de hoy tenemos algunas preguntas que se fueron realizando durante durante el evento y si nos pudieran apoyar contestándolas creemos que algunas pueden ser de mucha utilidad para todos nos pregunta Gabriel para confirmar no es posible presentarse como persona física o equipo de personas físicas sin tener una persona jurídica conformada esa la la puedo responder yo y no una de las condiciones para aplicar es que hay que aplicar el nombre de una organización que tenga persona jurídica como les comentábamos estos fondos que tenemos disponibles vienen de la iniciativa chance Zuckerberg que también nos impone una serie de condiciones para asignar los fondos con lo cual es requisito que sea una organización que tenga personería jurídica muchas gracias nos pregunta también de Goberto si los proyectos pueden estar totalmente en español los proyectos que vayan a desarrollar por ejemplo si quieren desarrollar un evento o contenidos lo pueden hacer en español la aplicación en sí tiene que estar en inglés porque como explicó María Lucía el comité del GAF está compuesto por gente de todo el mundo los revisores externos también van a ser de varios países con lo cual el idioma que necesitamos para leer las aplicaciones y para revisarlas es en inglés pero el proyecto en sí puede estar en español y María Lucía no sé si pensaron con respecto al reporte final el idioma de ese reporte o si quieres agregar algo no pues básicamente es como tú lo mencionas y es como pues dentro del comité se buscó una participación de personas de diferentes países pues el idioma común es inglés entonces lo que les pedimos pues es que la aplicación los reportes y todo esté en inglés pues para poder revisarlos y digamos que brindar los mejores resultados en cuanto a ese proceso de selección ya como tú lo mencionabas el proyecto si van a generar materiales estos materiales pueden estar en español o sea digamos que el desarrollo el proyecto obviamente pues puede estar en diferentes idiomas pero la aplicación como tal y los reportes pues sí les pedimos que sea en inglés y pues solamente se van a revisar estas propuestas en inglés es más por la capacidad del comité como tal tenemos un par de preguntas de Lilian la primera sería en cuanto al fondo de capacitación la propuesta puede solicitar recursos para que la organización cuente con una consultoría en relación a Dataverse gracias por la pregunta tenemos o sea sí pueden pueden desarrollar tener un instalar un Dataverse puede ser parte de la del proyecto y de la financiación una de las condiciones del proyecto es que toda la infraestructura que se desarrolle sea abierta es decir que no pueden usar los fondos para pagar una inscripción de un sistema comercial por ejemplo Dataverse es un sistema de código abierto entonces no había problema con respecto a pagar una consultoría privada en eso no estoy 100% segura tal vez es una pregunta para que para que María eleve al comité tal vez Lirian nos sería útil que nos mandes un correo para que nosotros se lo podamos enviar al comité y que lo evalúen y también en este contexto les pedimos que empiecen a pensar las aplicaciones lo antes posible como mencionó María Lucía el comité y los revisores son todos voluntarios con lo cual no va a haber tiempo una vez que cierra la convocatoria el 15 de octubre no va a haber tiempo ni el comité ni los revisores van a poder hacer preguntas para aclarar cosas que no se entiendan en la aplicación entonces si tienen dudas como estas les pedimos que nos contacten por correo para ya despejarlas antes de que envíen las aplicaciones gracias la siguiente pregunta va un tanto en relación a los manifestantes o interesado pregunta si deben estar ya incluidos en el proyecto pregunta porque está trabajando en una tesis relacionada con los pueblos indígenas pero con el objetivo de crear una biblioteca multicultural para la comunidad en lugar de centrarse en un repositorio gracias y la idea del fondo es que justamente sea utilizado para remover la barrera financiera que pueda tener cualquier organización para beneficiarse de la infraestructura de identificadores persistentes entonces el proyecto no tiene que estar necesariamente relacionado a un repositorio puede ser otro tipo de sistemas o puede ser un proyecto de comunicación pero sí tiene que estar asociado a DOIS metadatos infraestructura de data site entonces si está la conexión bien hecha y bien explicada en la aplicación es viable si no no y si hay dudas adicionales lo mismo que nos envíen un correo y nosotros lo reenviamos al comité perfecto muchas gracias un par de preguntas más nos consulta Gabriel que en el caso de los proyectos de infraestructura a qué nivel de detalle deben mostrarse el esglose de tareas cronograma y recursos o si se puede estimar una carga horaria y en todo caso si puede quedar subconsumida gracias por esa pregunta y comparto brevemente mi pantalla así pueden ver el formulario de aplicación uno de los documentos adicionales o optativos que les proponemos para la aplicación es un project timeline y si pueden ver es una una hoja de cálculo y en esta en esta hoja en esta planilla pueden agregar las tareas o sea el cronograma del proyecto la tarea qué tipo de tarea es quién la realiza la fecha de inicio la fecha de final y los meses o sea cuánto tiempo le llevaría la tarea etcétera y en esta pestaña hay un ejemplo muy básico de un cronograma de un proyecto los entregables las personas a cargo y cómo se realizaría el proyecto esto de nuevo es un documento optativo pero pensamos que los puede ayudar a preparar su aplicación y sí de todas las aplicaciones que recibamos vamos a seleccionar las mejores las más convincentes así que les pedimos que sí que tratan de preparar aplicaciones concisas convincentes claras y María Lucía no sé si querés agregar algo más con respecto a las cosas que el comité va a estar mirando cuando evalúen las aplicaciones en este sentido bueno pues es muy claro lo que mencionas se ha preparado esta plantilla pues precisamente para que todas las personas interesadas pues tengan la claridad de cuáles son los detalles que deben incluir dentro de este cronograma y dentro de estos recursos que van a solicitar ahí lo más importante y pues la recomendación es que exista coherencia entonces pues si se está proponiendo hacer una capacitación pues que el cronograma esté enfocado en hacer la capacitación y los recursos estén enfocados en hacer la capacitación es eso principalmente pues que exista una coherencia entre lo que se está proponiendo el objetivo el cronograma y los recursos solicitados pero digamos que más allá de mayor detalle o algo muy específico más allá de lo que existe en esa planilla pues no es necesario es lo que ustedes consideren que va a ser clara la propuesta para el revisor muchísimas gracias tenemos un par de preguntas más de Montserrat buen día los proyectos deben ir a nombre del responsable legal de la institución o puede ser cualquier persona autorizada que pertenezca a la institución sí puede ser cualquier persona autorizada que pertenezca a la institución por ejemplo la directora de la biblioteca o cualquier persona que tenga autorización de aplicar en nombre de la organización no tiene que ser el responsable legal excelente y otro también muy interesante quiere preguntar sobre si es posible que una institución aplique a diferentes niveles de financiamiento o categorías o si se aplica para un proyecto de demostradores y no se considera que abarque la población esperada se puede tomar en cuenta para otro nivel de financiamiento sí les pedimos que si tienen varias ideas postulen en varias categorías es posible mandar más de una aplicación así que si tienen varias ideas en diferentes áreas lo pueden hacer a través de distintas aplicaciones y muy relacionado con ello también nos pregunta si hay un número límite de proyectos contemplados por áreas el fondo disponible total que tenemos para esta primera ronda del fondo de acceso global esperamos en el futuro poder continuar con este financiamiento en total tenemos 300.000 euros disponibles para asignar a todos los proyectos y bueno las categorías y los montos que les explicamos de nuevo vamos a elegir las aplicaciones más sólidas y convincentes pero con ese fondo con ese monto en mente y gaby de la categoría demostradores si se tiene contemplado que son tres son tres proyectos y el resto pues si ya va a depender de de los proyectos que se financien y de la solicitud de recursos que se hagan cada uno Muchísimas gracias ambas un par de preguntas más nos pregunta Mary si se puede explicar un poco más respecto al apoyo de un año la duración si la idea es que por ejemplo si presentan un proyecto de infraestructura y quieren desarrollar o quieren instalar un repositorio en su institución y integrarlo con DataSite ese proyecto tiene que comenzar y finalizar en 2024 es muy importante por cuestiones también administrativas de los fondos que nosotros recibimos en esta institución hacerlo en ese tiempo durante ese año que desarrolla el proyecto vamos a darles apoyo vamos a organizar comunicaciones regulares con el equipo de DataSite con otros proyectos ganadores justamente para apoyarnos mutuamente y bueno también tenemos una comunidad muy grande que ya tiene experiencia en todos estos temas entonces también los podemos conectar vincular y sí la idea es darles el mayor apoyo posible perfecto tenemos una última pregunta aquí en el chat no sé si antes María Lucía gustas agregar algo respecto a lo comentario sí solamente iba a mencionar que bueno no es necesario que el proyecto dure todo el año o sea el proyecto debe durar máximo un año pero pues si tienen algún proyecto que dure menos también también es posible presentar fantástico muchísimas gracias y finalmente Cindy nos pregunta que si puede en el contexto de ciencias de la salud se puede participar sí en el contexto de cualquier disciplina pueden participar siempre y cuando el proyecto esté vinculado a el registro de DOIS de metadatos o divulgación de la infraestructura de identificadores persistentes cualquier proyecto en estas categorías que esté conectado con infraestructuras identificadoras persistentes pueden participar muchas gracias hay una pregunta más el tiempo nos preguntan si los pagos se realizan en el exterior en moneda local de cada país o en moneda extranjera por la realidad de contexto del tipo de cambio local los fondos que tenemos disponibles están en euros entonces entiendo que la transferencia que nosotros haríamos sería en euros ya cuestiones más particulares te pedimos que nos escribas un correo y nosotros podemos luego investigar un poco más y contestarte más apropiadamente igual para un poco de contexto mi correo también está aquí en el chat y pueden seguir enviando preguntas después de esta presentación con mucho gusto trataremos de darles respuesta lo antes posible tenemos si les parece una más para cerrar Cristiano nos pregunta pienso que las instituciones se enfrentan muchas dificultades para mantener el pago de DOI ante esto existen perspectivas para el mantenimiento del indicador para las instituciones muy interesante la pregunta y muy apropiada algo que está en las preguntas que está en el formulario de aplicación que no lo mencionamos es que si el proyecto que realizan implica el registro de DOIs y de metadatos y la organización que aplica aún no es miembro de data site si el proyecto resulta ganador durante la duración del proyecto les vamos a dar acceso sin cargo sin costo a los servicios de data site entonces por ejemplo si quieren conectar un repositorio y registrar DOIs y metadatos para todos los elementos del repositorio durante el proyecto si son ganadores lo pueden hacer sin costo algo también importante mencionar es que si este es el tipo de proyecto que están pensando en el formulario de aplicación tenemos una planilla una plantilla para enviar un plan de sostenibilidad o sea la idea es que ustedes puedan recibir el financiamiento que puedan recibir el servicio sin costo durante el 2024 pero que piensen cómo sostendrían esos servicios en los próximos años justamente porque queremos que los proyectos sean proyectos sostenibles perfecto pues muchísimas gracias hemos llegado a la hora límite creo que va a haber muchas preguntas y todavía algunas en el camino pero les invitamos a que nos escriban por correo electrónico para que podamos darle salida a todas nuevamente muchas gracias a Gaby Mejías María Lucia Lizarazo por su participación y pues a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este evento nuevamente muchas gracias esperamos contar con sus aplicaciones y obviamente estar al pendiente de cualquier duda que tengan en el camino o o Gracias.